¿Qué es la desestabilización de la gente organizada? Quedar como que quedan paraditos de segundos habiendo legitimado al régimen. Mientras nosotros llamamos al país, es a la lucha por la victoria. La victoria solo es posible cuando conquistemos la libertad. Y lo tercero, bueno, hay algunos acuerdos que plantean esquemas de cohabitación. Y yo les pregunto, ¿con cuál de las mafias quieren cohabitar? ¿Con el tren de Aragua? ¿Con el ELN? ¿Con la FARC? ¿Con el cartel de Sinaloa? Estos son criminales, narcotraficantes y terroristas. Y solo un secuestrador cede cuando es rodeado. Y ello implica una enorme resistencia y una gran lucha a lo interno. Y obviamente la alineación de nuestros aliados internacionales. Que algunos están confundidos ahora, hay que decirlo, producto de una dirección política que ha sido errática y debida.